Desde que llegaste Desde que llegaste a mi vida Me la paso en ti pensando Y no puedo negar Que de ti me he enamorado Cuando estás conmigo Tú me haces soñar Y cada día que pasa Yo te amo mucho más No puedo vivir Ni un minuto sin ti Y cuando no te veo Yo me siento morir Por ti daría todo Por tenerte a mi lado Y quiero que sepas Lo mucho que te amo Es que mi mundo eres tú Eres lo que había soñado Todo es tan bonito Si estoy a tu lado Te has vuelto mi todo Y no puedo estar sin ti Cambiaste mi mundo Cuando llegaste a mi Soy adicto a tus encantos Y a tu manera de querer Mi corazón es tuyo Eres la única mujer Es que mi mundo eres tú Eres lo que había soñado Todo es tan bonito Si estoy a tu lado Y has vuelto mi todo Y no puedo estar sin ti Cambiaste mi mundo Cuando llegaste a mi Tú llenas mis sentidos Cuando estás conmigo Y es una experiencia tan bonita Haberte conocido Y no puedo estar sin ti